Silencio, hipocresía por defecto, defectos de fabricación de una mente en efecto, supimos todos eso Mala manca, lenta, lerda, ciega, sorda, tonto y bobo, yo una sector contigo con ticinio vivo Hipocondriaco subestimo, conmigo a medianoche leche en vaso fino Lo detuvo a Traganta, bilis ajena guapa, mi ego intacto siempre, Socrates papa La mamá decía, mi hermano hacía, las cosas mejor que tú siendo el pequeño hija La mía más elegante, a ratos susurraba, trata de barrio vale más que triste Chihuahua Y no, no es una metáfora nueva, te tengo tan calada que mi arcada no renueva Renovación entera de falsos en mi vida, disfruta de la tuya hasta que los pierdas prima ¿Has visto? No he dicho una tontería, criterio necio, si digo primo tiene que ser familia Nunca he sentido mía, eh, eh, y si por él hubiera sido otro gallo cantaría Oye uno a uno, no mal resultado, cuando venías a llevarte un bonito repaso Pasarte en exceso, es algo peor o no De paradise, dice detector, you broke that, de confia confi tiro porque toca De oca a oca saco dobles and shut up, una promesa bromas que te tomaste en serio Es buen argumento pa' cargar con mi peso, analiza mi historia en historias argumento Que no soy nadie en esto, pero yo doy consejos, difama Mi imagen y mi alias, Habs que no responde por lo que Javi pasa He pasado mucha mierda por personas de mierda, me he sentido una mierda en serio y no vale la pena Vivido, brindemos por lo vivido, geometría diagonal, espacio reducido Sufrido, versos sacios al abismo, besos, malas pulgas, sobremesa de casino Sentí, viví, que sin ti nací, y así morir, levantar, dormir, escupir al fin Mis verdades sí, si no quiere oír, porta y cierra, please Mis valores no se rompen, pesan mucho, valen todo, si no entiendes mis tendencias Quiroscopio robótico, mando puyas al que me jodido, si te das por aludido, eh Ese no es problema mío, que tengo una canción con el nombre de una mujer Y me llegaron rumores que se pensó que iba por ella No tengo nada más que decir al respecto, pensar lo que queráis, pero no me toquéis los huevos Tener personalidad, de usar el cerebro, y no os pongáis en contra de quien no os nombra en verso ¿Qué problema tengo yo contigo? Eh, eh, igual me dejas claro que no piensas por ti mismo Que tengo una canción con el nombre de una mujer y me llegaron rumores que se pensó que iba por ella No tengo nada más que decir al respecto, pensar lo que queráis, pero no me toquéis los huevos Una promesa, bromas, que te tomaste en serio, es buen argumento, pa' cargar con mi peso Analiza mi historia, en historias argumento, que no soy nadie en esto, pero yo doy consejos Y fama, eh, mi imagen y mi alias, haz que no responde por lo que Javi pasa He pasado mucha mierda por personas de mierda, me he sentido una mierda en serio y no compensa, no Y no compensa, no